El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable Bienvenidos a la presente emisión de este jueves aquí el CNC el enlace de las noticias Palmira en donde ustedes se podrán dar cuenta de los hechos más recientes acontecidos aquí en nuestra ciudad, el Valle y Colombia Ustedes reciben esta señal a través del canal 22 de Legón Telecomunicaciones o via streaming en nuestro Facebook Contáctenos en nuestras redes sociales, son para su servicio Encuentrenos como arroba CNC Palmira en Facebook y en Instagram y vean nuestros contenidos actualizados semanalmente a través de nuestro canal de YouTube Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a darle inicio a nuestro primer segmento informativo Como siempre el ingenio Mayagüez enfocado en sacarle una sonrisa a estos niños de la parte rural del municipio de Palmira En esta ocasión 50 niños fueron beneficiados con estos regalos en el corregimiento de Tabulones Lo que se hace presente en la comunidad de Tabulones con 40 regalos para los niños de esta comunidad Nuevamente, nuevamente el ingenio Mayagüez enfocado en sacarle una sonrisa a estos niños de la zona rural Mayagüez siempre interesado en mantener buenas relaciones con las comunidades vecinas, con los niños, con los adultos, con los jóvenes, con todos los programas sociales que tenemos en esta comunidad Aunque solo fueron 50 regalos en el día de hoy donados por la empresa Mayagüez La Junta de Acción Comunal seguirá haciéndole llamado a la empresa primada para seguirle sacando una sonrisa a estos niños de la zona rural del municipio de Palmira Nuevamente la Junta de Acción Comunal direccionando, buscando con las empresas para sacarle una sonrisa a los niños Sí, la verdad, muy buenos días, la verdad ha sido muy difícil, después de la pandemia ha sido muy difícil hacer gestión para los regalos Pero gracias a Dios, como tenemos buena gestión con la Junta de Acción Comunal, con el grupo Proinfantil y toda la comunidad Hemos hecho gestiones ante los ingenios y gracias a hoy la oportunidad del ingenio Mayagüez nos trae 50 regalos Donde nosotros hicimos una computadora abierta por grupos de WhatsApp para que aquí en Tabulones hay más de 300 niños Entre los 50 niños que llegaron primero se entregan los regalos La idea es que el 16 de diciembre vamos a empezar la novena, que vengamos a atrasar la novena con los niños Y que personas de buen corazón que nos sigan ayudando porque la verdad ha sido muy difícil y nos faltan más regalos ¿Tiene cuántos días que usted va a seguir gestionando para el 24 a los demás niños? Claro, esa es la intención, pero es verdad, la verdad ha sido muy difícil Las empresas nos han colaborado, pero hay unas que dicen que por la pandemia no colaboran Y la alcaldía municipal, pues tampoco, el año pasado no nos dio regalos Y este año tampoco, pues hasta el momento no vemos un regalo ni el alumbrado, lo tenemos como lo teníamos antes Entonces ha sido muy difícil, pero pues sí, yo sé que hay personas de buen corazón Y yo sé que Diosito nos va a ayudar para que lleguen más regalos a Tabulones Y que podemos cubrir los 300 niños que tenemos acá en el corregimiento Como representante de la Junta de Acción Comunal, el mensaje para toda la comunidad No, a toda la comunidad, pues gracias por el apoyo, feliz navidad para todos Vamos a seguir luchando por Tabulones, por los proyectos que hacen falta porque el corregimiento le falta mucho Y poco a poco vamos a seguir haciendo gestión No es fácil porque hay veces este puesto de la Junta es muy desagradecido La gente, pues hay veces critica, hay veces otros hablan bien de uno Pero igual, nosotros seguimos adelante y pues vamos a seguir a traer el progreso a Tabulones Que en estos últimos 5 años ha llegado Los padres de familia agradecieron este gesto que hizo el ingenio Mayagüez con estos niños De la ruralía palmirana Bueno, Jace, nuevamente el ingenio Mayagüez sacándole una sonrisa a estos niños del corregimiento de Tabulones Sí, Rigoberto, pues darle las gracias al ingenio Mayagüez Pues por esta alegría, mire como están los niños descontentos Pues lastimosamente no se les puede dar a todos Pero fueron 50 niños que se hizo una convocatoria Y aquí están entregándoles sus regalos Entonces, gracias al ingenio Mayagüez por esta bonita labor Tengo entendido que la Junta de Acción Comunal va a direccionar con otras empresas A ver si donan otros regalitos Sí, se está gestionando por medio de la Junta con otras empresas Para los regalos a finalización de la novena Entonces, los niños que reciban hoy Si las empresas dan más regalos También se les da para el 24 de diciembre Bueno, para finalizar ese mensaje Nuevamente para el ingenio Mayagüez ¿Qué agradecimientos para ellos? Sí, ellos saben que Como dice el dicho, la sacan del estadio Porque se sabe que un niño Lo que más anhela es un regalito Y mire lo que están haciendo acá 50 niños que van contentos de ir para su casa Y darles las gracias De corazón, de parte del corrimiento de tablones Darles las gracias al ingenio Mayagüez ¡Gracias al ingenio Mayagüez! Agradecimientos al ingenio Mayagüez Que siempre está enfocado Como se lo dije al principio En sacarle una sonrisa a los niños De la zona rural del municipio de Palmira Rigoberto Arias, como siempre Buscando la noticia Y de otra parte La Administración Municipal Y su Secretaría de Tránsito Están liderando una campaña De sensibilización vial Esto tiene como objetivo Prevenir la accidentalidad En esta temporada de fin de año Bajo el lema Manejate bien La Administración Municipal de Palmira Y su Secretaría de Tránsito y Transporte Vienen adelantando una campaña De sensibilización vial Que busca reducir la accidentalidad Durante la actual temporada De sembrina y de fin de año A continuación Damos a conocer el clip en video De la campaña Manejate bien En el que participan Tanto el alcalde Oscar Escobar Y su secretario de Tránsito Ferney Camacho Así como varios ciudadanos palmiranos Si no vas a hacer el para Recuerda que tu familia te espera Para pasar Navidad y Año Nuevo Si no vas a respetar Los semáforos en rojo Ten presente que deseo gozar Estas fiestas en unión familiar Llevar a más de una persona Una moto es arriesgado Recuerda que prometiste Volver a casa Si vas a conducir Después de tomar alcohol Recuerda que tus hijos Te están esperando en casa En Palmira Siete personas Mueren al mes En accidentes viales Totalmente prevenibles Que en esta Navidad Vos no seas uno de ellos Piensa en los tuyos Cuando decidas manejar Cualquier tipo de vehículo Para que lo hagas Con responsabilidad Cuando vayas a conducir Manejate bien Una campaña De la Alcaldía de Palmira Palmira Palante El propósito de la campaña Manejate bien Es crear conciencia Entre los conductores Y peatones De tal manera Que puedan reducirse Los accidentes de tránsito Y la pérdida de vidas En los corredores viales De nuestro municipio De acuerdo con las cifras Obtenidas entre el pasado 13 y 19 de diciembre Se registraron un total De 39 accidentes de tránsito Que ocasionaron Dos pérdidas humanas Y 27 lesionados Como marco de referencia Los accidentes registrados Se presentaron Durante el fin de semana Del Festival Petronio Álvarez En la ciudad de Cali La final de ida En el Estadio de Palma Seca Y el concierto En el Estadio Francisco Rivera Escobar De Palmira De conformidad Con el análisis De los siniestros viales Registrados en Palmira Se pudo conocer Que en promedio Siete personas Pierden la vida por mes En accidentes de tránsito Entre las causas Más comunes De accidentalidad Están El violar Los límites de velocidad No obedecer Los semáforos en rojo Manejar en estado De embriaguez Y no respetar Las señales de pare Promover la inteligencia vial Incentivando hábitos Que permitan Un manejo prudente Seguro y consciente De los vehículos Motorizados Por parte de conductores Así como Un correcto comportamiento Por parte de ciclistas Y peatones Es el primordial objetivo De la campaña Manejate bien Que estará vigente Durante la época De navidades Y fin de año La invitación Es que los actores De las vías Es decir Conductores de automotores De cuatro y dos ruedas Ciclistas y peatones Convivan en las vías De Palmira Respetando todas Las normas de tránsito No manejar En estado de alicoramiento Y optar Por un comportamiento Prudente Que permitan Evitar situaciones Que pongan en peligro La vida De quienes se desplacen Por calles Y andenes De nuestro municipio Muchas gracias A continuación Les presentamos Un resumen De las acciones Policiales Puestas en marcha Durante los últimos Siete días Aquí en la ciudad De Palmira Durante el desarrollo Del denominado Plan Navidad Liderado por la Policía Nacional Y coordinado Por la Secretaría De Seguridad Y Convivencia En el municipio De Palmira Se han logrado Satisfactorios resultados En materia de seguridad Estas son las principales Acciones policiales Obtenidas por las autoridades En Palmira En los últimos Siete días El pasado 15 de diciembre Autoridades policiales Lograron la captura De un hombre De 26 años Esta captura Adelantada en el barrio San Cayetano De Palmira Permitió además La recuperación De un vehículo Que había sido hurtado Días atrás En el corregimiento De Rosso Al respecto El comandante Del operativo Brindó detalles De esta captura A la recuperación Del automotor Y su oportuna entrega A sus legítimos Propietarios Mediante la oportuna Reacción De comandante De CAE Colombia Y los cuadrantes De vigilancia Del municipio De Palmira Se logra La recuperación Y la captura De un ciudadano Y en este momento Procedemos a entregarle El vehículo A los propietarios Entre tanto El pasado 16 de diciembre En el desarrollo De operativos De vigilancia Y control Miembros de la policía Lograron la recuperación De un equipo celular Este dispositivo Tecnológico Tenía denuncia Por hurto Interpuesta Por su propietaria Tras haber sido Asaltada Días atrás En las imágenes Que ven en pantalla Se registra El momento En que la ciudadana Denunciante Recibe de regreso Su equipo celular Tanto las autoridades Como esta ciudadana Invitan a denunciar De manera oportuna Cuando alguien Sea víctima De cualquier delito Por parte De manos criminales La suma De esfuerzos Obtenidos Por la unidad Básica De investigación Criminal El modelo De vigilancia Por cuadrantes Unidades de protección Y los carabineros Lograron Consumar un importante Golpe a la delincuencia En Palmira El pasado 17 de diciembre Se logró La desarticulación De la banda delincuencial Conocida Con el alias De las 24 Dedicada principalmente Al delito De tráfico De estupefacientes Este operativo Conjunto Logró Tres capturas Y una aprehensión En flagrancia Las autoridades En Palmira Bajo el mecanismo Del plan navidad Continuarán salvaguardando La tranquilidad De los palmiranos Durante la actual Temporada De fiestas decembrinas Y de fin de año Conozcamos a continuación Los movimientos financieros Y las divisas Aquí en CNC El enlace de las noticias Es momento De ver a continuación El pronóstico del tiempo Para las próximas horas Y esto es lo que debería informarles Y recordarles a ustedes Cuál es la rotación Del pico y placa vigente Para los días jueves En la ciudad de Cali Vamos a nuestra primera pausa Para comerciales Venimos de regreso Con mucha más información Así que no se desconecten Porque en breve Estaremos de vuelta Con más Aquí en CNC El enlace de las noticias Palmira Ya regresamos Hoy queremos decirte gracias Porque pese a las dificultades Has estado allí Para respaldar Nuestro trabajo Gracias a tu apoyo Hemos logrado Hemos logrado mantener Hemos logrado mantener Nuestra operación Y ha sido posible Llevar diariamente Agua potable A más de 96.000 hogares Palmiranos Hemos dado continuidad A nuestros programas sociales La escuela de fútbol Capacitación a mujeres Cabeza de hogar Talleres educativos Formación a líderes Programas culturales Y educativos Entre otros Gracias por tu confianza Por abrirnos las puertas De tu hogar Por pagar oportunamente Tus servicios Y por ser nuestro aliado Para seguir trabajando Por nuestra ciudad Acua Occidente Entregamos lo mejor En cada gota Vigilada Super Servicios En el Valle Diciembre se vive mejor Compartimos la música La comida Los regalos La casa Y la alegría De estar juntos Del Valle No te vayas Gobernación del Valle Del Cauca Valle Invencible Acuérdate de Gane Palmira Cuando se te olvide el SOA Recárgate de minutos Para hablar todo el día Gánele a la suerte Y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios a tu alcance Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales Y de velación En nuestras tres salas climatizadas Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 Y al 317-784-4669 Vía celular y Whatsapp Funeraria Palomino En Palmira Carrera 28 Número 4038 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio de los palmiranos En Palmira Los jóvenes tienen cada vez más oportunidades A través del programa de prevención social Para la violencia a pasos De la Alcaldía de Palmira Más de 600 jóvenes Entre los 16 y 30 años de la ciudad Ahora tienen más acceso al deporte La cultura y la educación Alcaldía de Palmira Palmira Palante Bienvenidos a mi casa Como ven La comida es abundante Tiene lago Zona de juegos Jacuzzi Bar Y un lindo jardín Aquí vivo Con mi familia Que cada día crece más El zancudo Que transmite el dengue Enferma a más de 120 mil personas En Colombia Acabar con las aguas estancadas Y mantener limpios Los recipientes Donde se pueda acumular agua Es la mejor forma de prevenir Sin criaderos No hay zancudos Y sin zancudos No hay dengue Secretaría de Salud Valle Invencible Gobernación del Valle Pensar en Cali Es recordar el gato de tejada El chontaduro Y la brisa de sus tardes Por primera vez Cali vivirá la fiesta de mi pueblo Un desfile para disfrutar Y reconocer las tradiciones De los 42 municipios De nuestro Valle Invencible La fiesta de mi pueblo Un evento para vivir con los sentidos Este 27 de diciembre Desde las 2 de la tarde En la calle de la Feria Compra tu abono En feriadecali.com.co Y en tuboleta.com Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Todo Med Limitada Una IPS con proyección Hacia la calidad en la atención Nuestra unidad de salud mental Ubicada en la ciudad de Palmira En el corregimiento de Guayabal Desarrolla sus actividades Bajo el modelo de atención clínico-biopsicosocial Contamos con una atención centrada en el paciente Con la humanización de los servicios en salud Que nos caracteriza Personal idóneo E instalaciones cómodas Contáctenos 274-0879 En Palmira El arreglo de las vías va para adelante Gracias al plan bacheo de la alcaldía de Palmira Más de 14.400 metros cuadrados de huecos Serán tapados a diciembre Con una inversión de más de mil millones de pesos Con el plan bacheo Mejoran las vías Mejora Palmira Alcaldía de Palmira Palmira para adelante La naturaleza siempre advierte Por ello escúchala y obsérvala Si durante las épocas de mucha lluvia Se observa un aumento desmedido Del caudal de los ríos Ponte alerta Porque puede venir una inundación Respetemos y cuidemos la naturaleza Comunidad avisada No cae en desastre Una campaña salvavidas De la CBC El Valle del Cauca cumplió Se lució Y se ratificó Como la región deportiva de América Durante 11 días Nuestro departamento se vistió de oro puro Fuimos con gran éxito Anfitriones del evento deportivo para jóvenes Más importante del continente Los primeros juegos Panamericanos Junior Ser primeros Nos hace un Valle Invencible Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Estamos de regreso para que le demos inicio A nuestro segundo segmento informativo Bueno, yo quiero informarle a toda la ciudadanía De esos partidos políticos Que en este momento Bajo el decreto 274 del 13 de diciembre Ya se ha reglamentado ¿Qué vamos a regular en publicidad Propaganda electoral en la ciudad de Palmira? Es importante que ustedes conozcan este decreto Que nosotros también seamos jueces De que si se hace un mal ejercicio en espacio público Podamos denunciarlo con la Secretaría de Gobierno ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en adelante? Nosotros vamos a realizar una reunión Con los jefes de los partidos políticos Para dar esos lineamientos Les vamos a entregar un inventario de vallas Que están registradas Yo les pido el favor a aquellos partidos políticos Que por favor tengan en cuenta ese inventario Porque la valla que no esté registrada Y que no cumpla con el trámite Con el pago O con todo el registro que se debe hacer A nivel administrativo De acuerdo a un acuerdo que nosotros tenemos A nivel municipal desde el 2020 Pues eso generará que nosotros vayamos A retirar la valla De una manera, digamos Inconforme de acuerdo a la reglamentación Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso Tengan en cuenta que nosotros no vamos a permitir Ningún tipo de valla en espacio público Nosotros no vamos a realizar ese permiso Nosotros lo que sí vamos a hacer Es realizar una regularización Vamos a mirar a ver cuántas vallas Va a utilizar el partido Partido de la U, el partido liberal O el partido que sea Vamos a mirar a ver Cómo los vamos a organizar Cuál va a ser el inventario de cada valla Vamos a conocer Qué candidato tiene cada valla Para que lo hagamos de una manera organizada Invito a los partidos De que no pongan ni pasacalles Ni afiches en ninguna parte de Palmira Ni rural, ni urbana Porque nosotros nos vamos a encargar De realizar todos los días Un registro en toda la ciudad de Palmira Bajando pendones Bajando vallas Y las vallas que no estén registradas También vamos a hacer el ejercicio Entonces es importante que ustedes conozcan estos lineamientos Que ustedes conozcan el lineamiento muy importante Los microperforados Los microperforados no pueden estar en vehículos públicos Ni taxis, ni microbuses Ni buses que tengan que ver con el ambiente público Lo importante es que estén en un vehículo particular Que puedan realizar el microperforado Que no ocasione, digamos, una interferencia en la visión No pueden utilizar ningún espacio público Ni en árboles, ni en plantas eléctricas Ni en semáforos Entonces creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta Nosotros tenemos reglamentado Cuánto es la medida de la valla Es máximo 48 metros Y en distanciamiento son 200 metros en zona urbana Y 80 metros en zona rural Entonces quiero que eso lo tengan en cuenta El pasado domingo en Buga Se realizó la travesía de 10 kilómetros en la ciudad señora Donde se recorrieron los sitios más emblemáticos Y posteriormente se dirigieron a la zona montañosa Donde los participantes pudieron disfrutar de las zonas verdes de esta bella ciudad La cual contó con tres categorías diferentes Las cuales fueron premiadas También se realizó la clausura de los juegos intercolegiados en la fase municipal Donde se llevaron a cabo 19 disciplinas deportivas con más de 200 jóvenes Que buscaron la clasificación a la fase departamental Donde varios deportistas bugueños sobresalieron En Zarzal se llevó a cabo la segunda copa municipal navideña de Tejo Inderés Donde participaron 24 jugadores en 12 duplas Pertenecientes al club de Tejo La Zeta El Samán y deportistas independientes Y se premió al campeón, subcampeón, tercer y cuarto puesto En la capital Vallecaucana Se culminó con el proyecto que tenía como objetivo La adecuación de juegos infantiles en el barrio Alcázares De los cuales se beneficiarán más de 2.200 personas Ya que contó con una inversión de 179 millones Por otro lado, en el barrio Calibella Se le dio apertura a un salón multipropósito Con el fin de reunir a la comunidad en dicho espacio Para que puedan contar con un lugar de esparcimiento Recreación y a la misma vez practicar deporte En este escenario se invirtieron 493 millones Y beneficiará a más de 3.000 personas En un campeonato nacional realizado en Bogotá El equipo Vallecaucano de Natación Artística Obtuvo el campeonato al ganar con tres equipos En la categoría de mayores La disciplina de BMX también sobresalió En la ciclovía Valle Invencible 2021 Pues ésta se realizó en Palmira Con el fin de brindarle un espacio deportivo En la pista múltiple a niños, jóvenes y adultos Que hicieron su exhibición sobre ruedas Recorriendo gran parte del país Especialmente el suroccidente colombiano El candidato a la Cámara de Representantes Jorge Iván Minalazo Ha consolidado su aspiración rumbo al Congreso Teniendo como base el acercamiento Con representantes de las comunidades Afrodescendientes, campesinos Y el gremio de taxistas Hemos concluido unas propuestas Que consideramos que pueden recoger La iniciativa de todas las personas Que nos han manifestado sus inquietudes De qué es lo que ellos pensarían De un representante a la Cámara Es así como consideramos y concretamos Cinco propuestas específicas Para buscar un consenso amplio nacional El primero tiene que ver con el agua Vamos a trabajar para que el agua Sea un derecho humano Y ese derecho humano se garantice Su consumo, su conservación Y su promoción Para todos los habitantes del país Que tengan accesibilidad A ese líquido vital Incluido en su proyecto político También está la importancia De trabajar la agricultura orgánica Sostenible con el medio ambiente Además de la promoción En la creación de un organismo Que permita abrir un ambiente De competencia laboral Hoy estamos viendo muchos profesionales Que no tienen la posibilidad Buscar un empleo Y que son unos recién egresados Pero en realidad se convierten Es unos nuevos desempleados Ahí vamos a trabajar fuertemente En ese tema de educación Asimismo, el fortalecimiento En los derechos laborales De las fuerzas militares del país Vamos a trabajar un tema Que tiene que ver con el restablecimiento De la ley y el orden Y sobre esa connotación Vamos a propender Por un respeto por las instituciones Por la familia Por la propiedad privada Por la vida Por el Estado Y vamos a fortalecer Las fuerzas militares Y la Policía Nacional En la cual creemos Como este gremio De más de 1.5 millones De personas que conforman Esta familia policial Y militar Al lograr un fortalecimiento De sus derechos laborales Pensionales Elevarles sus derechos A rango constitucional Un paquete de beneficios Eso va a redundar En la seguridad ciudadana Uno de los propósitos De Minalazo Es lograr que las comunidades Afrodescendientes Raizales y Palenqueras Tengan una reivindicación étnica Para eso vamos a trabajar En la construcción De una agenda Que permita Concertar con el gobierno El Plan Nacional de Desarrollo Transversalizarlo En todos los 19 sectores Y garantizar Que se constituya O que se cree El Ministerio De las Etnias El Museo Nacional De la Diversidad Étnica Para que recuperar La memoria ancestral Y desde allí Buscar un verdadero Reconocimiento De lo que han sufrido Estas comunidades En todo el proceso De esclavización Y la segregación Y la discriminación Que han tenido en el país Para Minalazo También es de vital importancia Crear y consolidar Una agenda Que permita La descentralización De organismos estatales Generando así Un trabajo mancomunado Enviarle un saludo De Navidad A todos los colombianos Enviarle un saludo De fin de año Que este difícil Año 2021 Termine de la mejor manera Y que podamos construir Juntos un 2022 Que permita devolver La tranquilidad La prosperidad La seguridad Vamos a continuar Recorriendo el país Y que este año Este fin de año Sirva para unificar Los hogares Familiares Para luchar Contra el maltrato De la mujer Hemos visto Como en estas festividades Se incrementan Las riñas Se incrementan Los accidentes De tránsito Los quemados Con pólvora Y es a que podamos Compartir entre todos Los colombianos Respetando nuestros derechos Respetando A los ciudadanos Y que podamos Juntos Construir Un diciembre Próspero Y un año 2022 Mucha prosperidad Material Y muchas bendiciones Para todos los colombianos Vamos a nuestra Segunda pausa Para comerciales Y al regreso La parte final De esta emisión De hoy jueves Aquí en CNC El enlace De las noticias Palmira Ya volvemos Hoy queremos decir Te gracias Porque pese a las dificultades Has estado allí Para respaldar Nuestro trabajo Gracias a tu apoyo Hemos logrado Mantener nuestra operación Y ha sido posible Llevar diariamente Agua potable A más de 96.000 Hogares palmiranos Hemos dado continuidad A nuestros programas sociales La escuela de fútbol Capacitación a mujeres Cabeza de hogar Talleres educativos Formación al líder Programas culturales Y educativos Entre otros Gracias por tu confianza Por abrirnos las puertas De tu hogar Por pagar oportunamente Tus servicios Y por ser nuestro aliado Para seguir trabajando Por nuestra ciudad Acua Occidente Entregamos lo mejor En cada gota Vigilada En el Valle Diciembre se vive mejor Compartimos la música La comida Los regalos La casa Y la alegría De estar juntos Del Valle No te vayas Gobernación Del Valle Del Cauca Valle Invencible Acuérdate de Gane Palmira Cuando se te olvide el SOAR Recárgate de minutos Para hablar todo el día Gánele a la suerte Y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios a tu alcance Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales Y de velación En nuestras tres salas climatizadas Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 Y al 317-784-4669 Vía celular y WhatsApp Funeraria Palomino en Palmira Carrera 28 Número 4038 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio de los palmiranos En Palmira Los jóvenes tienen cada vez más oportunidades A través del programa de prevención social Para la violencia a pasos De la Alcaldía de Palmira Más de 600 jóvenes Entre los 16 y 30 años de la ciudad Ahora tienen más acceso al deporte La cultura y la educación Alcaldía de Palmira Palmira Palante Bienvenidos a mi casa Como ven La comida es abundante Tiene lago Zona de juegos Jacuzzi Bar Y un lindo jardín Aquí vivo Con mi familia Que cada día crece más El zancudo Que transmite el dengue Enferma a más de 120 mil personas En Colombia Acabar con las aguas estancadas Y mantener limpios los recipientes Donde se pueda acumular agua Es la mejor forma de prevenir Sin criaderos no hay zancudos Y sin zancudos no hay dengue Secretaría de Salud Valle Invencible Gobernación del Valle Pensar en Cali Es recordar el gato de tejada El chontaduro Y la brisa de sus tardes Por primera vez Cali vivirá La fiesta de mi pueblo Un desfile Para disfrutar Y reconocer Las tradiciones De los 42 municipios De nuestro Valle Invencible La fiesta de mi pueblo Un evento Para vivir con los sentidos Este 26 de diciembre Desde las 2 de la tarde En la calle de la feria Compra tu abono En feriadecali.com.co Y en tuboleta.com Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible En Palmira El arreglo de las vías Va pa'lante Gracias Al plan bacheo De la alcaldía de Palmira Más de 14.400 metros cuadrados De huecos Serán tapados a diciembre Con una inversión De más de mil millones de pesos Con el plan bacheo Mejoran las vías Mejora Palmira Alcaldía de Palmira Palmira pa'lante La naturaleza siempre advierte Por ello escúchala Y obsérvala Si durante las épocas De mucha lluvia Se observa un aumento Desmedido del caudal De los ríos Ponte alerta Porque puede venir Una inundación Respetemos Y cuidemos la naturaleza Comunidad avisada No cae en desastres Una campaña salvavidas De la CBC El Valle del Cauca cumplió Se lució Y se ratificó Como la región deportiva De América Durante 11 días Nuestro departamento Se vistió de oro puro Fuimos con gran éxito Anfitriones del evento deportivo Para jóvenes Más importante del continente Los primeros juegos Panamericanos Junior Ser primeros Nos hace un Valle Invencible Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Y así de esta forma Vamos terminando por hoy Con la emisión De este jueves Aquí en CNC El enlace De las noticias Palmira Es el momento De agradecerles A todos ustedes Por estar conectados Con nosotros A esta hora Ya sea Sintonizando Nuestras señales En sus hogares A través del canal 22 De Legón Telecomunicaciones O viéndonos En cualquier parte del mundo A través del internet Y nuestro streaming En Facebook Recuerden que ustedes Pueden contactarse Con nosotros A través de nuestras Redes sociales Búsquenos en Facebook Y en Instagram Con arroba CNS Palmira Y vean nuestros contenidos Actualizados Aquí en Youtube Nosotros por lo pronto Continuaremos trabajando Para seguirles llevando A ustedes La más completa Información De nuestra ciudad El Valle Y Colombia La invitación Como es costumbre Es para que sigan aquí En sintonía De su canal CNC Tenemos muchos más contenidos Para ustedes Y además Para que nos encontremos En una próxima oportunidad Muchas gracias Gracias